Es evidente que los resultados son los que son, pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante y mi planteamiento, mi forma de ver el fútbol siempre pasa por el siguiente partido, por la siguiente oportunidad que va a ser Mestalla contra Girona. Un equipo que está jugando Champions League, que tiene muchos recursos y que seguro nos lo va a poner muy complicado mañana, pero el objetivo es tratar de tener un pensamiento positivo con respecto al partido de mañana y lo de la clasificación, el momento en el que estamos a nivel de resultados, pues al final mañana tenemos que ser capaces de demostrar en el terreno de juego que queremos cambiar los resultados. Y respecto al tema de Rafael Mir, ya expliqué un poco su proceso, pero él ha arrastrado unas molestias antes de la situación que hemos vivido y cuando se vaya encontrando mejor se incorporará con el grupo. Aún todavía no ha participado en sesiones con el grupo y esperamos que la semana que viene ya se incorpore con normalidad.